Este programa es miembro de AXA. Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Los invitamos a que nos acompañe y que también nos dé su opinión a través de las distintas formas de comunicación que tienen para con nuestro programa. Tengo que presentarlos. No me queda otra. Pero hoy va a haber como una sorpresita. A ellos mucho no les va a gustar. Quédese que ya les voy a contar de qué se trata. Doctor Miguel Ángel Zagués, Doctor Julio Pueyrredón, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, Karina, ¿cómo andás? ¿No están ansiosos de saber por qué digo que hay una sorpresita? Vamos a tener contra, me parece. Me parece, ¿no? Sí, vamos a tener contra. Por fin. Una contra generacional por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Además está muy contenta, Karina. Así que me parece que nos quiere descartar. No, digo, porque ellos hacen los galanes, ¿no? Y si de galanes hablamos, bueno. Sí, estamos muertos. Lo dijo usted, yo no le dije nada. Bien. Bueno, vamos a tener en esta oportunidad dos invitados que nos van a estar acompañando, también para tener una visión, una visión quizás, como bien dijeron, generacional. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan nuestros jóvenes, no? De eso vamos a estar hablando a raíz de los distintos temas que tratemos aquí en la mesa. Pero previamente, si está de acuerdo el doctor Julio Pogredón, porque todo es consenso en este programa. Yo les explico, le damos la palabra. Le damos la palabra, le damos la palabra. Sí, porque está ansioso, además. Está ansioso. Vino del borrágico. ¡Está terrible! Bueno, lo escuchamos entonces. Bueno, vamos a hablar hoy, y voy a tirar una editorial que pensaba siempre en esto. Yo digo, ¿qué es la grieta en realidad? ¿Cómo se define esta grieta? ¿De lo que piensan distinto? ¿De los que piensan distinto y se produce la grieta? ¿O desde lo que no piensan versus lo que piensan? Y creo que hay que redefinir el concepto de grieta. Y puse como tito, la nueva grieta es la educación. Y creo que es necesario, repito, redefinir si estamos frente a la famosa grieta entre los argentinos o si verdaderamente existe un espacio que nos separa, que es el intelecto. O sea, por un lado, la incapacidad intelectual y la pobreza de ideas versus a intelectuales idóneos en su profesión, pero con escasa riqueza política. Por un lado, la izquierda actual, el camporismo y ciertos sectores del justicialismo. Y por otro lado, el oficialismo. Idóneo en su profesión, no así, repito, en la gestión política pública. La gestión de políticas públicas. La izquierda de hoy es tan previsible, es tan obsesionada con la identidad, la raza, el género, la victimización, producto de más de 30 años de retraso intelectual. Estas agrupaciones de izquierda tienen su foco puesto hacia todo aquello que le posibilite la movilización de sus militantes que puedan recrear sus postulados sin sentidos hoy, de décadas pasadas, perimidos, pero que hacen ruido a nivel social, con capacidad de ganar la calle. Por supuesto que no generan ideas ni propuestas, tan solo declamaciones, asumiendo la representatividad de algunos reclamos sectoriales sociales. A esto se le suma militante del camporismo, agrupación creada por un gobierno de corruptos y algunos sectores del PJ. Lo único que los mueven es obstruir cualquier gestión de gobierno. Mientras que la gran mayoría de la sociedad, en general silenciosa, no encuentran respuestas en estos sectores, ni en el propio oficialismo hoy en día, frente a las prioridades emergentes, producto del descalabro del gobierno anterior. Dicho todo esto, ya pasaron muchos años en que tendríamos que definir el concepto de grieta, que nos separa a los argentinos. Por un lado, nos encontramos con una oposición con alarmante incapacidad intelectual de ideas y propuestas, y por el otro, sectores capacitados, profesionales y doños, pero con una debilidad en gestionar políticas públicas que alarma a veces y asusta. Esto hace imposible el diálogo, discusión de ideas renovadoras, aún en el disenso, escuchar al otro frente a un objetivo claro, que es la búsqueda de soluciones frente a las prioridades que necesita nuestro país. Entonces, señores, en nuestra política no hay grietas de pensamiento distinto, lo que no hay son ideas, capacidad e idoneidad. Esto es lo que separa a los argentinos. Y apuntó a lo que es lo político, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de grietas en nuestra sociedad. Sí, coincido obviamente con lo que explica Miguel, la verdad que es cierto eso, o sea, yo creo que la grieta además es un contenido para meterlo después, creo que en alguna medida también está autogenerada o provocada, ¿no? Pero yo ampliaría un poco más el concepto ese, porque creo que hoy por hoy estamos viviendo y enfrentando otra grieta, siguiendo la línea política esa, que es la grieta social en muchos aspectos, la grieta que se genera en muchos ámbitos de la vida. A mí, por ejemplo, me pareció bastante alarmante ver la discusión que se viene dando, por ejemplo, con todo el tema del aborto en cuanto a la forma. La forma en que se viene planteando a veces agarra una virulencia y especialmente quienes están a favor de la despenalización del aborto, yo los veo que a veces es como que se sulfuran cuando encuentran a alguien que piensa distinto, como que se está fomentando o generando una grieta. Ahora, yo puedo hablar con gente que opina lo contrario a lo que pienso yo y sin embargo no llegamos a un límite de una discusión, a un borde de una discusión. Cuando uno ve los debates, tanto en la televisión, en diputados un poco menos porque no hay tanto debate, son exposiciones, pero en las redes, por ejemplo, en las redes es como que inmediatamente hay agresión, inmediatamente se percibe como una suerte de bronca o resentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿esa bronca, esa división puede ser genuina? ¿Hemos llegado al grado las personas en nuestro país de ese grado? ¿O es en alguna medida fomentada inconscientemente? Fomentada por quienes toman esas banderas, las banderas de los temas que tienen realmente asidero en la sociedad, que tienen impacto y se suben a ese carro para tratar de venderse o lograr cosas que no logran a través de los votos, por ejemplo. Bueno, preguntas que nos iremos planteando y resolviendo o no, nos quedan las dudas en nuestro programa, ¿no? Son preguntas, yo creo, llegamos quizás a un techo en la observación particular mía en que hay una incapacidad para defender con toda legitimidad una posición en donde no tienen en cuenta ni la biología, ni la estructura del género, no tienen en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, y por ahí, queriendo o sin querer, repiten cifras mentirosas. Si les parece, sumamos... ¿Cómo no? A las sorpresas. A las sorpresas. A las sorpresas, a las sorpresas que tenemos en el día de hoy. Nos están acompañando Facundo Poirredón, abogado, y Facundo Varela, que trabaja en distintos medios, así que medios de comunicación, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en esta oportunidad. Y para ver también la visión de ustedes con respecto, por ejemplo, a lo que planteaba Julio y el tema del aborto, ¿no? ¿Qué sensación tienen, cómo se trata en nuestra sociedad? Yo trato de ver ahora el tema del aborto como un tema que excede más lo legal y ya toca distintos temas como los médicos e inclusive los temas sociales. dentro de nuestra sociedad. Mi gran problema para mí cuando me pongo a pensar en el aborto es dónde queda parado el hombre en esta relación, dónde queda parado el varón frente a estos nuevos proyectos de leyes presentados que ya este es la octava vez que se presenta un proyecto de abortistas en Argentina y parece que ahora tiene trato en el recinto. Entonces, yo leyendo un poco el proyecto de ley que se está debatiendo ahora en el Congreso me pongo a pensar que no hay espacio. ¿Qué pasa cuando el hombre quiera tener al chico, quiera ser padre, quiera criar al niño o guiarlo durante los primeros años de su vida y sea la madre la que no quiera? Hasta ahora el proyecto que está presentado habla solo de la mujer es decir que si la mujer decide interrumpir su embarazo dentro de las 14 semanas de gestación no va a haber discusión alguna lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema y esto es a lo que a mí me hace tocar el tema médico también no se prevé la objeción de conciencia tampoco en el proyecto de ley ¿Esto qué quiere decir? Que el médico estaría obligado en cierta manera a practicar una práctica abortista a realizar un aborto por más que vaya en contra de sus propias creencias más allá de que sean religiosas sino de sus propias creencias morales no sé, es para mí hoy mi gran interrogante con este tema principalmente del aborto. ¿Y vos Facundo? Yo más o menos comparto la misma idea que Facundo creo que también es un tema muy complicado de tocar yo creo que si bien en mi particularidad yo estoy en contra de lo que es el aborto también hay que ver los temas por ejemplo en relación a una violación creo que ahí se podría practicar lo que es el aborto en otros temas no, lo comparto no creo que sea todo libre en mi particular que sea todo libre y que sea todo para abortar yo creo que hay casos y casos y es un tema largo para debatir y complicado Ahora, como hombres ¿cómo se sienten ante este tratamiento de la ley de despenalización? ¿Se sienten que son incluidos? ¿Se sienten parte para el debate? Yo siento principalmente que últimamente la corriente feminista en Argentina se fue a un extremo y donde el hombre se dejó de tener en cuenta entre ciertos aspectos no quiero que me entiendan mal para mí está bien que los derechos entre hombre y mujer se equiparen y que sean parejos y que tengan el mismo acceso a los empleos que gane lo mismo pero acá en este caso el hombre está puntualmente desprotegido a mí sinceramente siento que el hombre debería participar más en esta decisión y yo creo que la ley es clara el artículo 19 del Código Civil dice que la vida empieza desde el momento de la concepción y en la reforma constitucional de 94 en el pacto de San José de Costa Rica se incluyó el derecho a la vida como un derecho fundamental y estaríamos, si se sanciona esta ley priorizando lo que vendría a ser lo que esta corriente abortista considera una extensión del cuerpo que es claro que no lo es porque desde que el momento que hay concepción hay vida como lo dice el Código Civil estaríamos priorizando este derecho a la manipulación del cuerpo en cierta manera entre comillas al derecho a la vida que es el derecho fundamental que tenemos todos los hombres que, o y todas las mujeres que llegamos a hacer cosas en nuestra vida y llegamos a debatir del aborto justamente porque no nos abortaron ni estamos vivos Facundo, al otro Facundo le pregunto ¿qué sensación tenés cuando escuchás por ejemplo que las mujeres dicen nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo y somos la que decidimos si abortamos o no? Yo no, tampoco lo comparto yo creo que si hay una relación de una pareja creo que tanto el hombre como la mujer tienen derecho a decidir si lo quieren tener o no yo creo que no pasa solamente por la mujer si bien el que lleva todo el proceso en el cuerpo es la mujer yo creo que tanto el hombre como la mujer son responsables de los actos y de todo eso yo creo que entre los dos tendrían que decidir pero más allá de todo yo estoy a favor de tener una vida es una vida Bien yo tengo una reflexión te quería hacer una reflexión porque dos cosas que dijeron ellos que me parecen muy importantes que hay que ponerles de resalto una de ellas es el tema ese del argumento de que la mujer es la que lo lleva durante nueve meses entonces que ella es la que pone el cuerpo y todo lo demás y otra cosa eso que dijo Facundo y el otro Facundo también que dijo algo de la vida fijate vos que lo que se está planteando es a través de un marco normativo regular algo que es un tema de la naturaleza y de Dios que es cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la mujer o sea eso no lo vas a poder alterar con una ley siempre la mujer va a llevar en su vientre nueve meses a se bebe porque así es la naturaleza eso no lo cambia ninguna ley entonces eso es independiente después de las obligaciones que tienen el padre y la madre respecto a ese hijo y los derechos y lo de la vida lo de preservar la vida también que comentaron recién los chicos fijate que si uno analiza cuál es el espíritu normativo de nuestras leyes cuando vos vas al código penal el código penal está dividido en una parte general y una parte especial la parte especial empiezan con los delitos de mayor gravedad a los de menos gravedad así está armado el esquema del código cuál es el primer el primer delito que se trata en el código en la parte especial donde se tratan los delitos los delitos contra la vida o sea que fijate claramente que el valor vida como dijeron los chicos es un valor que se tiene que preservar y encima no lo podés modificar por una ley que quiere alterar una regla de la naturaleza es ridículo si lo que pasa que yo creo que lo que falla acá es la educación yo te puedo asegurar que mi carrera médica he visto mujeres de 30 años hasta de 40 años que desconocían cómo estaba el aparato genital femenino desconocía todo el estudio de la sexualidad desconocían el orgasmo desconocían el ciclo sexual de cuando ovulan que es un óvulo por mes ¿no es cierto? y todo eso tiene que ver con los embarazos no queridos por falta de enseñanza sexual esto por un lado cuando avanza la educación la civilización bueno la mujer ha adquirido más conocimiento pero se equivoca y a veces en la equivocación raya con la mentira que mentís tanto mentís tanto que va a quedar es mentira que haya la cifra como escuché alguna periodista dice el temor yo pensaba distinto pero las mujeres que mueren por aborto séptico hay que protegerlas ¿no? y esto tiene que ver con la educación y la enseñanza lo que dijiste vos es por cierto la biología la naturaleza hace que el sexo que el género femenino esté con órganos para mantener esa procreación porque por algo tiene útero manda el óvulo el hombre el espermatozoides porque eso es natural es la genética es la la biología que se ve en los animales es decir hay algo fisiológico y funcional que es la procreación y para la procreación se necesita el hombre y se necesita la mujer la mujer tiene una función que es un órgano el útero que tiene que llevar la carga del embarazo durante nueve meses porque estás es constitucional y es biológica porque si no caeríamos en la locura porque el útero la única función que tiene es sanidad y nutrir al embrión sacate el útero mirá una realidad estoy diciendo pero sacate el útero y te olvidás o haces una ligadura de trompa y te olvidás si no querés tener hijos y lo que pasa es que eso no es útil para Greta claro o y termino o el hombre no da el espermatozoide que si le pertenece bien vamos a hacer una pausa si le parece y hoy es un programa diferente digo tal vez no estamos analizando esta posibilidad que nuestros oyentes porque nuestros oyentes no televidentes tengo tanto la radio incorporada que a veces digo oyentes bueno también puedan formar parte del señalador de ideas y que nos aporten su opinión digo para tener una visión mucho más rica de eso se trata para eso tenemos la palabra los seres humanos para intercambiar opiniones y también para reflexionar así que esa es nuestra idea en nuestro programa y esperemos que sea de su agrado así que lo invitamos a seguir acompañándonos que todavía tenemos un tiempito más para seguir desarrollando otros temas CITAP excelencia en servicios de salud CITAP líder en internación y cuidados domiciliarios neonatología pediatría y adultos avenida Pueyrredón 480 316 4 867 7400 organización Paulero constitución de sociedades designaciones de directorios reformas de estatutos 1559 60 79 24 30 años en el rubro societario existen otros tipos de grietas por ejemplo la grieta social tal cual la grieta social es una grieta que es no menor lamentablemente uno ve como que se van creando distintos tipos de personajes que son útiles a la grieta si lleváramos una película de ciencia ficción serían como si fueran zombies y mutantes como que a los zombies que los contentan con lo que viven cada segundo ni siquiera cada día los mutantes que se van acomodando a donde les conviene y después lo podríamos decir que están los cyborgs que son los que manejan esa grieta y la fomentan la fomentan con que sentido para darle un contenido social un contenido muchas veces con ideas que yo creo que muchas veces son el bocato de cardenales para la izquierda que muchas veces la izquierda a veces fomenta esta grieta fomenta esta grieta en forma hasta irresponsable porque no miden los daños que pueden provocar con la grieta que están generando un ejemplo un ejemplo por ejemplo cuando generan estos movimientos cuando generan estos movimientos se suben estos movimientos por ejemplo los feministas los derechos de la mujer el tema del aborto o mismo los reclamos de las leyes y termina eso en disturbios en agresiones termina en por ejemplo que se prendan fuego autos que se rompan locales todo eso es parte de esa grieta social que se está fomentando y se la está llevando a un grado de odio que supera el debate y cuando la grieta y el odio y la estrategia política supera el debate y pasa las vías de hecho estás al borde de la anarquía o de un planteo bordeando un estallido social si lo que pasa que nos decimos Julio que es correcto el tema es como la oposición toma esos temas que seguramente gran parte de los que salen a la calle piensan distinto pero como son militantes y deben obedecer a un cassette ya redactado es oponerse es oponerse producir un caos social y es lo que se ve es lo que se ve que yo no creo que la mayoría es lo que les conviene silenciosa ese es el problema la politización de que por ahí temas que habrá que discutir que habrá que pensar de cómo seguir se toma en la política absurda de estos brutos cedos intelectuales que los mueve es copar la calle tal cual bien hay una realidad muchos temas se pusieron en la mesa y en la sociedad con respecto a los derechos de la mujer y que está muy bien y situaciones que hemos pasado muchas mujeres y está bien que se hable y que haya un cambio de cabeza ante determinadas situaciones pero por el otro lado tenemos estos movimientos enfrentados como es el feminismo y el machismo para llamarlo de alguna manera me gustaría preguntarle a los fajundos qué opinión tienen con respecto a cómo está la mujer posicionada en esta temática yo puntualmente considero que la mujer históricamente fue un poquito más relegada que el hombre o bastante más relegada que el hombre y como dije en el bloque anterior me parece que corresponde que las mujeres tengan más no derechos distintos al hombre sino que esté equiparado con el hombre de hecho a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es la ley de cupos femeninos yo considero que la mujer es muchas veces mucho más capaz que el hombre para solucionar o para ejercer cargos políticos para solucionar problemas para dirigir empresas me parece a mí puntualmente que la mujer debería llegar a esos cargos por el hecho de su idoneidad por capacidad por su capacidad exactamente de hecho nuestra ley superior la constitución el artículo 16 dice que los cargos públicos se van a ejercer con la única condición de la idoneidad por ende me parece excelente que ahora las mujeres estén ocupando lugares de mayor importancia porque efectivamente se lo merecen por su capacidad no por el hecho de ser puntualmente mujer Facundo tu opinión si yo comparto más o menos la idea de Facundo creo que la mujer está capacitada para para estar en varios trabajos y creo que fue avanzando la mujer con respecto laboral y un montón de cosas que antes no tenía y que gracias a las peleas que tuvieron fueron a salir adelante pero también creo que es un negocio para los políticos la división y la grieta entre el feminismo los que están en contra los que están a favor del aborto creo que todo es un negocio del arco político que mientras toda la sociedad todos nosotros nos peleamos por un motivo o por el otro ellos buscan tener más poder captar a más gente tratan de compensar a alguien por un voto yo creo que es un negocio de todo el arco político en el que todos estamos metidos y la grieta que fomentan ellos nosotros estamos adentro yo creo muy claro muy claro y para mí es una sorpresa la claridad con con que hablan porque es el futuro nuestro yo pero simplemente para para redondear que no se dejen llevar por la mentira hay mentiras estadísticas en un país que no hay estadísticas y lo que dice Facundo es esto y él habla siempre de equiparar de equiparar no de igualdad porque no somos iguales y yo no creo y ni quiero en eso que se baje como una religión que en el Congreso tiene que haber el 30% de mujeres o más o igualarla compitan ganen por capacidad por idoneidad esa es la equiparación o eso entre comillas igualdad digamos de oportunidades de oportunidades bien nos vamos nos vamos quiere decir no 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 simplemente eso yo creo que una sola frase que es como dijo Miguel y como dijeron los chicos hay que equiparar porque el hombre y la mujer no son iguales son complementarios exactamente y no hay nada más lindo que una pareja que se complemente y no que y no que esté con una grieta compitiendo pero en este programa le voy a decir una cosa como sucede también en los matrimonios las que tenemos las últimas palabras somos nosotras por supuesto eso lo tenemos claro gracias chicos por habernos acompañado importantísimo su aporte en nuestro programa y a ustedes los esperamos como siempre la próxima semana para seguir compartiendo el señalador de ideas gracias